Un videito para que ya se los pasen. A ver mamá, baja vale. Juanito, Sanchez y las amigas que pusieron aquí en la partida. ¿Puedes estar acá? ¿Puedes montar mi niño? Sí. Yo les paso este video, no se preocupen. Ayito, aquí con mis amigas. Oh, Simón, es Rufina, es una persona muy humilde. Persona de respeto. Es una persona de respeto aquí para Ancha. ¿Cuánto? 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 Ah, para el 10 de... De hora, para el viernes. ¿Ya? Ahora vente, vale, para que se suba el niño. Es un recuerdo. Es un recuerdo que no es de todos los días. Pasamos por el rancho, un viejo y todo por ahí. Ahora, Julio, ¿me guardamos que se llevan la cuerda? A ver, me amanta la coli. Agárrate de ahí, pues, eso, 20. ¿También usted es de Tacache? ¿A ver, Julián? ¿Usted también es de Tacache? Sí. ¿Y ustedes de qué familia? De Giles. ¿De qué? De Giles. ¿Sólo de Giles? ¿Aquiles? ¿De Giles? ¿De los Giles? ¿De los Giles? ¿De Giles? ¿De los Giles? ¿De María? ¿María, de el primo Tele? Sí. Ah. ¿Es sobrina de María de Tele? ¿El primo Tele? De la prima María. Sí. ¿De la prima María de Tele? De Tele. De Tele. Ah, miren. Usted es mi primo. Vete, hija. ¿Tele Cortese? Tele Cortese. ¿Nosotros somos de los Corteses? Mamá, 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 mamá. ¿Habamos de los Corteses? ¿Aquí? ¿Me encanta? ¿Anda? ¿No se quiere bajar en el niño? se llamó Francisco Cortés. Pancho Cortés. Ahora, mamá, Alexandra, quiero otra vez lo último y ya. Otra, otra, mi hijita. Yo quiero que me hicieran vueltas. Es que su caballo, y usted cuando se vieron los niños se enojó. Es que son caballos de carrera. Por eso se enojó cuando se vieron los niños y cuando se vieron no se enojó. Un caballo de carrera, caballos muy calientes. Sí, para el día haces baile gratis aquí. Llama. Ya está igual, yo quiero. Sí, se vienen. Bueno, si les dan permiso, ¿verdad? Se enojan los caballos. El que se subió a la mesa se enojó. Ya tengo mis parejas. ¿El qué?